¡Esta ya la conoces! ¡Número equivocado! ¡Santa decena de flores! Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes, nunca destacaré Niño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte De la alma mía Amor, amor, amor Amor Me tienes preso y tuyo son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Me fascinas No dudes, nunca destacaré Y yo, mi amor, lo que te digo, lo que te digo, no, no es mentira, voy a adorarte, voy a adorarte, mientras yo viva, o serás parte, o serás parte del alma mía. ¡Venga!